En un descuido de los padres de familia de una menor de edad en el municipio de Corozal, Oscar Eduardo de Ávila Zambrano aprovechó para tocarle las partes íntimas a la pequeña, en hechos ocurridos el pasado 10 de octubre del 2017. Este sujeto le dictaba clases de inglés a la menor y a varios niños, tiempo en el que presuntamente cometía el aberrante hecho. Este hombre fue detenido en la zona céntrica del municipio de San Onofre el día de ayer, haciéndose efectiva una orden de captura ordenada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Galeras por el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Oscar Eduardo fue puesto a disposición de la Fiscalía. Telenoticias para estar bien informado.